¡Aplausos! La cigüeña no venía, vivía con nosotros. Los tres hermanos dormíamos en la misma cama, todos contrapeados, deseando que se casara mi hermana la mayor para dormir más amplios. Se casó, catorce en la cama. Menos mal que mi padre era un tío emprendedor, puso un restaurante de comidas para traer. Una vez me acuerdo, dice, para que te guíes en la vida, hijo, dice, vente que me voy a hacer un traje. Digo, pero si no tienes dinero, dice, tú vente conmigo. Fuimos al sastre y claro, te cuento las pesetas, dice, ¿qué vale ese traje? Dice, 10.000 pesetas, dice, joder, bájamelo un poquito. Dice, 9.000, más, 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 8.000, 7.500, dice, vale. Digo, pero papá, ¿por qué le regateas si no se lo vas a pagar? Dice, pues hijo, para que pierda menos. Bueno, muchas gracias. Bueno, la verdad que dicen que hay crisis, que el trabajo está mal. Que yo os digo una cosa, que una persona bien comida y bien bebida aguanta sin trabajar un montón, de verdad. Pero bueno, esto de la crisis yo lo veo por la calle, ¿no? Que a lo mejor hacen así. Dame algo para comer y le dan un tenedor. Eso no se hace. No se hace. Mire, yo hace poco que hice la boda de plata con mi señora. Y dije, te voy a llevar a un restaurante. Fuimos a un restaurante. De esos restaurantes que te traen la cuenta en una carpetita para que no se caigan los números. Y ya empecé mal. Antes de la cuenta empecé ya mal. Pues le dije, digo, por favor, ¿me va a poner usted una melucita a la plancha? Y dice, para beber, digo, vino tinto. Y dice, para la meluza blanco. Digo, pues a la meluza le pones blanco y a mí tinto. ¡Joder! Vamos. Y luego se pasó a dos pueblos. Pues dice mi señora, yo quiero carne roja. Y dice, la pasamos por la piedra. Digo, a ver y te vea. Y trajo la cuenta. La cuenta o así. Digo, madre mía, ¿pero esto qué es? Empieza a mirar. Digo, oiga, el vino 80 euros. Dice, es que reserva. Digo, coño, si me das el título, ¿me hunde? Pero bueno. La verdad que está la cosa un poquillo mal. Pero me acuerdo, había un matrimonio al lado. Pero de eso que se ve con dinero. La señora gordita, pero no de enfermedad. Digo, comer bien. Y me acuerdo que salió a la calle con un collar de perla de siete vueltas. Pendiente brillante, pulseras de oro. El bolso, piel de cocodrilo. Iba por la calle y iba... Y se le acercó uno y dice, cuatro días llevo sin comer. Dice, hoy si tuviera yo tu voluntad. Me dio pena a mí un ladrón, un ladrón, hablando con el abogado. A ver si dice, dice, ¿cómo va lo mío? Lo mío, ¿cómo va? Dice el abogado, lo tuyo va bien. Va bien. Pero si te puedes escapar, mejor. Y te agradezco. La verdad que esto, hasta en los ladrones hay clases, hay clases, hay gente que sabe robar, otros que no. Yo conocí un ladrón, pero el ladrón, le echaron de la cárcel por ladrón. No voy a dar nombres, pero es verdad, ¿eh? Y además un tío con suerte. Recuerdo en un juicio que al juez le faltaba un ojo al hombre. Y el abogado defensor llevaba un anillo, como el mío, pero de 200 gramos. Y le estaba grande. Y así dice, mi defendido, le van a condenar a ustedes por la cantidad irrisoria de 30 millones que lo robó. Lo robó. Pero fue... ¡Para su madre! Salió el anillo. Le pegó al juez. En el ojo bueno. Y dijo, se acabó la vista. Y se libró. Suelte, joder. Pero bueno, esto... La verdad que a veces la justicia va muy lenta, ojalá fuera como el anillo, ¿verdad? Pero yo tengo un amigo comisario que voy a contar una anécdota que me ocurrió. Me dijo, ven un día a la comisaría a verla y tal. Y fui a la comisaría. Mi amigo es un lince. Le llamamos el circo. Siempre tiene pistas, ¿sabes? Es increíble. Y me metió en un cuarto y había unas fotos allí de gente. Digo, joder, digo, ¿estos quién son? Y me dicen, los más buscados. Los más peligrosos. Digo, joder, pues cogerles cuando les hacéis la foto. Pero es que tienen dos fotos. Tienen una de frente y la otra cuando se escapan.